Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V con like Aquí estamos de vuelta con suscriptores Este suscriptor va a copiar el coche Ah no, 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 su coche como tiene más verde ¿Por qué no tengo puesto el minimapa? Me cago en todo chaval Vale chicos, no tengo puesto el minimapa Y no tengo tiempo para perder el tiempo para poner el minimapa Si, lo he dicho bien, aunque ahora ya suena raro El caso es que Vamos a intentar jugar sin minimapa Vale, ahora mismo Creo que voy, vale, este es el primero Que tengo justamente aquí delante, creo, no lo sé Confirmado, pero el caso es que ahora mismo Voy primero, creo, ¿no? Si, si, voy primero chicos, bien, guay, 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 guay Me gusta, ojo porque hay que coger por aquí Ok, bien, y ahora, oh Pero que tenemos por aquí, esta como mola, ¿no? Vale, bien, 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 ¡no! Otra vez las paredes rebotadoras, tío, esto ya de las paredes Que rebotan hasta los pelendenques, tío, de verdad ¿Por qué las paredes rebotan? O sea, no pueden ser De plástico duro que no reboten Y punto, tío, vale, vale, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No Vale, 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 no sé qué está pasando No sé qué ha pasado, vale, vale, me lo he pasado, me lo he pasado Me lo he pasado, no sé ni cómo, pero Me lo he pasado, bien, guay, tengo aquí delante a este señor No sé ni cuántos puntos quedan de control El caso es que Necesito el minimapa ya Necesito el maldito minimapa ya Creo que son dos vueltas Y a ver, a ver, a ver, necesito liarse a este tío Mientras que se la lió, ponen el minimapa Y ya después volver a la carrera Hay que hacer eso, chicos, esa es nuestra misión Vale, vamos, vamos, vamos Hay que acabar con este señor De repente aparece un tío por ahí Segunda vuelta A ver si esa podemos liar de algún tipo de forma Para ponernos el minimapa Y así tener todo mucho más controlado Vale, vale, vale Seguimos por aquí El tío cada vez está más lejos No sé por qué realmente Vale, mira, mira, no Aquí no se la quiere liar Pero qué va, qué va No me la juego, no me la juego Vamos Giramos por aquí Vale, lo tenemos aquí Vale, al final no me hace falta el minimapa ni nada Así que vamos a darle calla Vale, 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 vale Ok Uy, que caen coches del cielo, ¿sabes? Aquí hay que girar ahora Mira, mira, mira Toma, para tu casa Ahí está, ahí está, perfecto Ay, ponte el minimapa No, chicos, no No hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Vamos Vamos No, no me lo puedo creer, tío ¿En serio? Madre mía, vale, chicos Aparecemos rápido Ojo que me ganan, eh Ojo que el tío se me gana Y no quiero que me gane El tío se le acaba de pasar, tío ¿En serio? Madre mía, de verdad El suscriptor pro lo llamaban Vale, vamos En realidad esta acrobacia mola muchísimo, eh Las cosas como son Vale, 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 vale Lo tenemos Lo tenemos Lo malo es que el tío me va a ganar ya O sea, está clarísimo, tío Pero bueno, da igual Yo soy feliz Yo soy feliz Este tío va a pillar El que está aquí delante En breve momento, la verdad Vale, nos metemos por aquí Yo creo que el primero Se le tiene que haber pegado algo, eh No, acaba de ganar Vale, chicos Pues finalmente vamos a pillar primero Al final tampoco nos hemos puesto El minimapa Pero bueno, da igual Así que la meta Tiene que estar por aquí, efectivamente Y este señor me va a empujar a la meta Así Ahí está, perfecto Bueno, chicos Pues esto ha sido todo La verdad es que ha sido un tanto Extraña y trambólica Pero bueno, el caso es que ha molado Así que nada, ya sabéis Dejad un like y favorito Si os ha molado Suscríbete al canal Y nos vemos en la próxima Adiós